7.31 minutos de la mañana, vamos de inmediato a arrancar con los comentarios para este martes y como de costumbre abrimos con el más conspicuo, el señor Elvin Castillo. Bueno, gracias, gracias a Dagnir y gracias a la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7.32 minutos. Entonces, miren, hoy yo me voy a referir a mis amigos, que son mis amigos, que me lo han demostrado, de la Junta Central Electoral, el magistrado Román Jaques y todo el equipo que le acompaña en la Junta Central Electoral. Ha surgido la información de que a los equipos de la Junta se le hicieron unas auditorías y presentaron serias debilidades de ciberseguridad. Lo bueno dentro de esa información que sale hoy en portada en el Diario Libre y que siempre me gusta, ¿verdad? Antes de fijar una posición a profundidad sobre ese tema, escuchar la versión de la Junta. Yo quisiera escuchar el encargado de informática de la Junta, a ver cuál es su versión sobre eso que el Diario Libre está publicando en el día de hoy. Sí, pero evidentemente que cuando uno ve la información así, de manera somera, dice que los resultados de esa auditoría indican que se debe reforzar el software de los EDET ante los programas maliciosos que podrían intentar penetrar y que hay una situación casi identificada. La Junta dijo que ya eso se corrigió, pero Diario Libre insiste en que hay vulnerabilidades en el sistema de seguridad cibernética de los equipos que se van a utilizar en la Junta. La Junta ha establecido que lo que se va a utilizar para las próximas elecciones va a ser lo siguiente. Se va a votar manual, como siempre, y entonces a la hora de transmitir las actas, se va a utilizar un dispositivo tecnológico que va a transmitir desde los colegios electorales hasta las juntas las actas, de manera digital. Entonces, se supone que eso es lo que se le ha hecho una prueba y se han detectado algunas debilidades cibernéticas que podrían generar algún tipo de preocupación. Ahora bien, yo insisto que yo quiero escuchar a la Junta referirse y aclarar al respecto. Me imagino que la Junta va a decir que eso fue subsanado, que eso no hay problema, que está todo bien. Pero el hecho de que salga un titular como ese a un mes de las elecciones a mí me preocupa porque todos recordamos lo que pasó en el país en las elecciones del 2020. Hubo que suspender un proceso, hubo que suspender unas elecciones por un tema y eso fue un evento traumático en febrero precisamente. Entonces, ojalá, ojalá, yo sé de lo duro que están trabajando en la Junta para organizar un proceso transparente, diáfano, confiable. Ellos están haciendo su mejor esfuerzo. Pero yo le pediría al presidente de la Junta, mi amigo Román Jaques y al equipo que le acompaña que no solo se esfuercen en aclarar esto que Diario Libre ha dicho hoy de que los sistemas informáticos de la Junta son vulnerables. No solo se empeñen en aclararlo, sino queda un mes para las elecciones. Si ustedes tienen que robustecer esas plataformas y gastar lo que ellas hay que gastar para generar confianza en el proceso, háganlo. Porque este proceso del 2024 no soporta, ni tolera, ni aguanta de parte de los árbitros que están llamados a arbitrar el proceso ningún tipo de excusa, ningún tipo de fallo, ningún tipo de irregularidad. O sea, la Junta tiene que tener un manejo impecable, prístino y no puede fallar un segundo, una impresora, ni una transmisión de datos. No puede fallar. No puede fallar un equipo. Y usted me dirá, Elvis, pero ¿cómo que no puede fallar un equipo? Porque esos son dispositivos electrónicos, eso puede fallar en cualquier momento. Sí. Pero partiendo de lo que pasó en este país en el año 2020 y que a este país no se le explicó qué pasó con la Junta anterior, sino que fue un borrón y cuenta nueva y todo el mundo se quedó como si nada y seguimos viviendo. Pero queda, queda en el imaginario colectivo ese traumático proceso. Queda en el imaginario de los partidos y los actores del sistema ese traumático proceso del 2020. Entonces a mis amigos de la Junta, qué bueno que esto haya salido un mes antes, que se hicieron unas pruebas, unas auditorías y ahí salieron unas debilidades. Bueno, pues ustedes están a tiempo de corregirla. Lo que nosotros no podemos darnos el lujo como sociedad es de que el 18 de febrero, cuando se estén contando los votos de los alcaldes de este país, vuelva a ocurrir una vaina como la que pasó en febrero del 2020. Dije que esos equipos fallaron, dije que esa impresora, que esas transmisiones no están llegando y que se arme un problema, porque yo no creo que este sistema, con toda y la fortaleza democrática que mostró en el proceso del 20, pueda sobrepasar un conato de crisis electoral nuevamente. O sea, las sociedades y los sistemas electorales y democráticos no se pueden estar poniendo a prueba con tanta frecuencia. Entonces, yo espero, yo espero que mis amigos de la Junta, el magistrado Román Jaques y todo el equipo que le acompaña, que yo sé que han hecho un gran esfuerzo y me consta por organizar un proceso transparente, organizado, con tiempo. El gobierno incluso le ha entregado los recursos que ellos han pedido, que pidieron un excedente de dinero, se le entregó. Entonces, yo espero que esas debilidades que han arrojado supuestamente esas auditorías sean corregidas. Y reitero, ni el 18 de febrero, que se avecina, ni el 18 o 19 de mayo, que es el día de las elecciones presidenciales, no puede haber un equipo de la Junta que falle. Que haya impugnaciones en las mesas, que los partidos se maten ellos, en su dinámica electoral, politiquera, que la oposición, que el oficialismo acuse al otro de fraude entre los políticos, que digan lo que quieran. Ahora, que nadie se atreva a señalar a la Junta por algo que falló o debió funcionar de manera correcta. La Junta es el árbitro y la Junta debe estar en el centro. Ahora, los equipos y los dispositivos de la Junta no pueden fallar, pero ni medio segundo. Entonces, si tienen que durar desde hoy, estos 32 días que quedan, amaneciendo las 24 horas del día, los equipos informáticos de la Junta, los técnicos informáticos, si tienen que traer técnicos de fuera, si tienen que... Yo no sé lo que van a hacer. Ahora, los equipos no pueden fallar esos dos días. Hagan las pruebas que tengan que hacer. Metan 70 hackles a tratar de penetrar la base de datos de la Junta. Prueben lo que tengan que probar. Pero el día de las elecciones no puede haber un contratiempo de ningún tipo. Hasta ahí lo dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!